La trascendencia es que dos hechos que son indudablemente nacionales, como es el Auditorio Nacional del Sodre, hasta el nombre lo dice, y el propio Instituto del Sodre, que tiene actividades en todo el ámbito nacional, eso lo pasamos a ser un derecho de los ciudadanos, el mantenerlo, desde el momento que es designado monumento histórico de todos los uruguayos. Los uruguayos pasan a ser propiedad cultural del Instituto del Sodre y del Auditorio del Sodre, no es solamente una propiedad administrativa del Estado uruguayo. Realmente es importantísimo para el Auditorio Nacional de la Reta y para el propio Sodre, son dos menciones muy importantes, dos designaciones, y estamos eternamente agradecidos al Poder Ejecutivo que preside el doctor Tabaré Vázquez, sin duda al Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, y por supuesto al conjunto de la Comisión del Patrimonio. Yo creo que esto es la representación no de nosotros, que estamos eventualmente en el Consejo Directivo, sino el homenaje a los ciudadanos, a los artistas, a los hombres y mujeres de la cultura, a esos niños y niñas que están permanentemente aprendiendo el arte de la cultura para poder desarrollarlo en el futuro. Realmente hoy es un día de fiesta, este magnífico edificio cuya primera fila ha hecho posible con la calidad arquitectónica que tiene y que tendrá durante muchos años es en realidad el esfuerzo del Uruguay en su conjunto, de un Uruguay que cree en la cultura y de un Uruguay que en su futuro apuesta a que la cultura sea una de las economías que dé más trabajo. En el mundo se habla del cambio del trabajo, de la incorporación de nuevas tecnologías, de más tiempo libre para los trabajadores, y ese mayor tiempo libre para los trabajadores debe ser usufructuado en el ocio y en la gratificación que los espectáculos culturales y la cultura nos dan a una sociedad en su conjunto. Y tenemos también que hacer una reflexión política. Estuvo muchos años este edificio como un emblema de la ineficacia de la política uruguaya. Luego que comenzó, y permítanme reivindicar a las mujeres porque la conocí profundamente, luego que comenzó a preocuparse la doctora Adela Reta por este edificio, especialmente la doctora Adela Reta, tuvo entre el año 90 y 95 absolutamente parado y dejado del pensamiento del gobierno de turno de este país. Para que luego del año 2005 fuera el doctor Tabaré Vázquez el que encargara también a notables mujeres la culminación de este edificio. Gracias.